Vamos a tener una cosa que hay que ir a tener en los artículos de un número de gestión de los estudiantes. Y vamos a hablar con el tema. Yo pondré el cambio en tu raíz y tu forma en tus filámetros. Tiene que ser un cambio en tu vida. Yo pondré el cambio en tu raíz y tu forma en tus filámetros. Me gustaba. No sé si. Pero no tiene que estar a palabras de Dios. No me gusta. Me gusta. No 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 me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Pero yo le voy a regresar a un video, que se ha generado de una forma que uno le puede ser muerto es porque yo soy alguien. Espérame, yo le voy a dar un secado de fondo de él. Por ahí todo lo que no corresponde a la época de los niños, etc. Pero, cuando se acudió la palabra de Dios en cuenta, con que Dios también lo sabía de una manera que a nosotros nos parece triste. Y nos parece que sabía de todo. Pero, ¿saben por qué Dios nos hablo así? Yo no voy a decir por qué Dios nos hablo así. Yo siempre nos hablo así como en ese cual. Es que dicen que los niños hay que creerlo en los que amáis hasta nuestro finito al noche. Porque si creen que el espíritu tiene que ir y o bien, y o bien, es como este cual. Y yo no voy a decir por qué Dios nos hablo así. En las conclusiones que nos hablan así. Pero, una vez no so Conference no sea como democracia que nosöffan. y todas descri�en todas las razones que ellos conocen en la naturaleza. ¿Qué son real? Me suele confirmar y realizarme mil consejos Navarra, mil consejos. Yo creo que nadar los son habibes agradables. Y me dis گernós. Tan pues si querés y los propios padresos agresivos. Hijo muy seguro. Ni siquiera sabés,bo si ponés con la espera ambos estánb las relaciones de mi protección se vez sonadas por esa reserva,no sé si se despaga. Y eso es lo que nos trae a todos. Y eso es lo que yo trae a alguien de una madre, para que yo no haces un ensino y entre por medio de estas. Pero la naturaleza puede ser proporcional, que va a tener una madre, a la gente de la naturaleza, y a todos los similares, que puede ser como la madre, la madre, la madre, y como no se espera, la situación de la naturaleza. Porque la naturaleza es la naturaleza, y la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza. Si no se esp перевacione en la naturaleza, en la naturaleza está dedicada a la gente, Sí, claro. Cienes que el mundo está muy bien de la forma que llena la selva, ese rato es todo, ¿Y la verdad? ¿Qué? Esto es todo lo que se realiza en el mundo. ¿Qué es eso? 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 en el hielo y en el hielo, como que era un parado en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? De hecho, es mucho que era el fondo de los problemas. En el fondo de los problemas. Ahora, una vez que hay que hacer esto, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Si hay que hacer este proceso de en la iglesia, si hay que hacer ese proceso de en la iglesia, si hay que hacer ese proceso, hacer ese proceso con el lucho. Como que hay que hacer ese proceso con el hielo, este proceso con el hielo y la hijos de la iglesia. Yo aquí tengo que hacer una semana, yo hago una mañana, yo he ido por la tarde, yo traigo la referencia que el espíritu, en el que todo el estuvo provéstico. Si no te asustes en la empresa, ese creyente el mundo no tiene problemas, que decimos siempre. No se le digo para la nave, se acabó uno de ese momento antes. No se acercó el mundo, se le cortó 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 el mundo. Si se acercó el mundo, se fue a usted mi caba, me subjasó primero, es decir, que parecía que lo haría dicho el que había visto que se empezaba, y también quedaba en el camino, y que se quedaba en el camino, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es de no decir, es decir, que se fuera un justo y se estaba en el camino primero, pero no. O sea, ¿le limpiezas? ¿Por qué no lo limpiezas? Porque no me estoy sincero, sabía que es todo el mundo que tenía problemas. Y cuando uno reconoce que tiene problema en lo cual se solucionará, porque tú no vas a solucionar un problema que no existe. Ahora, no solo es decir que el restaurador clínico está tratando con un cliente, está tratando con una persona que no es cliente, pero ahora está tratando con una persona que no es cliente, que todavía no viene a tu idea. Porque yo no creo que a mí si tiene re. Vivo practica tu que era utilizado en el proyecto. Resistirá en esta manera la historia de un auto que yo casi no estaba sin Anhada sin Anhada. Pero hay que decir que en esta manera hay un país en el mundo, pero no hay tiempo que si no hay niña, porque si no hay niña, no hay niña. Si no tiene que ver, no hay niña, no hay niña, que no hay niña niña. Si no hay niña niña, que no hay niña niña, que no hay niña. Lo que yo tengo que hablar con la tecnología de la tecnología, se mueran el crédito de su porte, como si ya no tiene la solución a tu crédito. Pero, si te sale de él, la historia se me ha to más o menos de esos términos, que si es tira a su tristección de la ciudad. Si te lo hubo sin poblar, Saber que se va a adquirir una vida así y se va a tener una clase de mi intención que tenga gente por los más o menos vaya pagando los hitos por tus situaciones, y en el artículo dice en ese capítulo dice, ¿y qué? Esa es que ya se convierte en los ojos. Dice, ¿qué? Bueno, ¿cómo es? Esa es que ya hace entonces, ahí voy a tener que dar un contrato, aportarte de él y haré todo lo que me pongo. Esa es que yo creo que lo veo. Pero se sintió. Esa es que ya se sintió muy bien. Y en ese punto, no se sintió ni un reino de poderos. Así que era una potencia mundial. O mejor, contándolo en el contexto de la historia, en el que se había dado el mundo, donde había una potencia de gran, tanto así que despreciaba a los egipcios, que eran una potencia, una que subía por la propaganda, pero no despreciaba a los egipcios, a los egipcios. Los ejércitos, que es la que fuente, tampoco podían ser los asidios en todo ese área en el que le estoy hablando, el proyecto África, región oriente, y comenzando en la parte de arriba, hacia el área, hacia el área oriente, hasta alguna parte antes de que comenzara la línea, los asidios eran por allí los que mandaron en ese evento. Y se va a querer evaluar y de los asidios, y a mi periós, y se va a querer crear un tránsito de tierra, para que se tenga una idea, hoy que ha regresado de igualdad, el territorio que es más o menos de esta país, el Quindío, el Quindío, el Quindío, lo que es el Quindío, es un departamento, y hay que ir a un departamentico, y hay un departamento siniquitico por allá en el carretero, y se me gusta en el lado de la pregunta que el Quindío es un departamento sinteramente pequeño, entre nosotros aquí fueron. El departamento comercial, y probablemente se han luchado, y probablemente más pequeños tiene que ir a ir a un departamento, no se va a enterar, y se va a ir a un departamento, y es que hay que ir a la prisión, aunque no –es que hay que ir a la prisión o sea, con el departamento, sino que no hay la prisión o no hay que ir a la prisión o no hay que ir a la prisión o no hay que ir a acercarse. No sé si lo hacen con lo que no es la que teise. Ya no se lo hace aquí, se permite con todo lo que tú te pones que tú. Aquí no te pones el único hierro. Si tú mares y en la noche sería como hoy que son que hiciste algo, por favor, ya que te pones tuknow. Mi hacia allá para el caso de la época, te pones que tú no te pones aquí del dolor, me distante el dolor de la vida, porque se puede ver en la que va a acabarse. No, no, no hay problema. No hay otros reyes. No, no hay problema. No hay otros reyes. Pero dice que debería ser guías. Y que, pues, no te lo has dicho, que lo he dicho y que lo he impuso a los reyes. Muy tonta. 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Un talento en términos de peso que eran 34 tips. ¿Qué harían las mismas dudas? La primera vez impone esa cantidad de dinero, de plata y de algo que hace que hace poco arreglada en la casa de la calle y en la casa de la empresa de empresarios. O sea, desde el futuro no existe el lugar cierta. La plata sería demostrada. Porque pertenece a un riesgo que no se gobernaba, y se afundó toda la plana, lleno de la casa de Dios. Dicen que que todo el mundo de las huertas del templo de León es también de los desearles de las huertas de sí y el muerto de los huertos. ¿Para dárselo a los huertos? ¿Para qué? Pero recién aparenta y la iniciativa, una primera vuelta, la iniciativa fue todo lo que perdió. Yo podía decir, a una siguiente de reír, pero sí que había ido por tres de tías, hasta que atarde a la de las puertas, a las puertas de las puertas del templo de la cinta, y se hubiera decidido que era necesario. ¿Qué párdenas de los que ahora llamamos? ¿Ese nos ha aconsejado? Contra la primera vista de la naturaleza del diablo, nunca se le rompide. No te negocio con el diablo porque la palabra de diablo ni la clara muera la naturaleza del diablo. Lo dice y dice, haces precios, nunca lo sabe en la casa. Alcaldito adecuado del diablo, la única opción que le queda es tu sufrir. Alcaldito adecuado, percundito adecuado, no está. El resto con piso, el que no es el día que me dejó, que se ocupa la casa de Dios, que está con la crítica, el oro de ella, saca de su propia casa de mi cuerpo, y saca con el que se va a faltar, y cuando le vuelve la prospecta con ella, el otro, porque es un gran desafío. Yo me llego a lo mejor, ya no sé, a ver qué más queda, porque se pone que nos ha conocido en eso. Me llego la quinta, pero puesto que hay que irte y después de lo que me voy en el recto de acá. Por qué yo te lo escéste en el concepto que yo no quiero lo que sea. Aguí me lo tengo, me lo tengo mal. Me llego a la línea de la familia de que eres un barco de la barca, y yo te lo llevo que me lo llevo, y yo te lo llevo. ¡Sí! 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 cada día que se dijo antes de darme el polo paul lado y después ya lo que usted tiene que ponerle a cada hora de conocer después de la polo que quiero después de que a todos ustedes dice ya menos así, hay un pedazo solo, no, 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 no es un ser, no, no hay un pequeño es un pequeño que es la única porque no solamente ya me digo lo primero lo que era después de la vida y por el resto. Vino también por su lado, por su vida, a meter en el criterio, por la práctica que dio la vida a usted, por el negocio, por el caro, por todas las cosas que le recorriben, si es donde tiene una historia de la vida. ¿Es algo que me pregunto? ¿Dime, señor, que me pregunto? No, 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 señor, que me pregunto. Si, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es lo que me pregunto? Quero hacerle yo. Yo, 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 yo no. Este es así que te lo haré, que se ha sustrativo. ¿Cómo se va hacer la práctica de la masa? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. también. Esa es la expresión que suele por ahí. Ahora la expresión de Dios es de la fecha que comienza Cristo a poder ser, está en la viátil de la cruz. Esa es la forma como se ve ayer cuando ve que en el camino, que en los siete pasos, que como se fue caída aquí, como no lo ha pegado aquí, como lo ha pegado en pedazos, como lo ha pegado aquí, y exactamente esto lo que le va a pasar. Ustedes tienen afirmar que hay años que también se le queda para hacer. Porque es lo que es que se quiera, lo hubo, que hay que ver que todo lo que tiene. Esa es que ya se ha entregado todo el oro, la plata tenía aquí un efecto, la gente también tenía que pasar aquí y pensar que no, no, porque esa era así. Y... Yo me diría así de acercat. No era que iba a ganar nada, no era el año que era lo que no tenía. Y la gente que estaba haciendo es lo que quería. Y yo creo que yo no... Yo creo que yo estoy... Un hijo de , ni una producción emocional. Pero. Deben tener allá cometemos la sustancia en los aves. Ahora os digo a mi me trisa y me metierta, yo me sentía algo que en mi casa no existe más con eso. Fácil, pido hay que estar metida. No se sabe lo que se está metiendo, tumbado y se dice, es un efecto literario, que si usted le ha asistido a la casa, el señor que entrega en esos bancos, de oro, la fruta, lo que ha entendido, el día de hoy, el día de hoy, el señor, lo entiendo, el señor de la economía de todo el resto, después que usted le ha asistido a la casa, él es que compie un self-esteem. No se sabe para iniciar su boca, iba a su parazo a buscar el creyente que ni lo que iba a salir desde su casa, anda por las calles de su carrera. Hace la noche cuando, creo que fue la noche cuando, la noche o el día que estamos aquí ya, en el vehículo, en el principio, comenzamos aquí ya le hemos sabido. Oye, yo tuve una parte del vehículo cuando estamos saliendo un hombre pujado en la planeta. Me hiciste el colegio de su carrera y estaba en el día hasta la noche, que hay gente que ya no lo sentíamos. sentíala. No lo sentía, era como pesadano. No es nada. No lo sentía. 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 No te sentía. No te sentía. No te sentía. Espérense. Si no te sentía la primera vivencia, eres tú en mi casa. No te sentía el diálogo. Gracias, gracias. Puedo que los atapes y confiérmelo tengas en su posición. Bueno, 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 voy a los hogares. ¿Por qué me hago los hogares? Porque yo sé que esta fase de una época donde el diablo se ha avanzado de una manera inútil. Contra cada catálogo, para cada patrimonio, no solo de esta iglesia, sino de cualquier parte del mundo. Porque yo tengo que preguntar que vienen a su casa y decir, que con su esposa feliz, con su familia feliz, se ha habido que contar, ser el mercado de los que no están en el estilo, hay que contar una fruta allí, y los cuestiones, y yo creo que es el que se ha hecho. Es el que se ha hecho. Es el que se ha hecho. Hay un problema que no se sabe. ¿Se ha hecho esto? Yo creo que es difícil. No sé cómo hacer. Imagínese, usted se ha hecho con su esposo, se ha hecho con su esposo, te traería para el diablo. ¿Por qué él es el padre del hogar? Bueno, sí, 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 sí. Pero la gente, sí, 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 sí. Entonces, por eso, le hablamos de la diosa. ¿Usted tiene que tener un negocio? Es que se le ocurrió. ¿Ustedes en esta casa lo dicen en la diosa? ¿No? Lo pasa con lo dicen en todo de la lógica. Lo dicen como, cuando le dios que me confieses en luz, a la vez no te va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué se podría ponerle una medida en el servicio en un literario y no te va a dar? ¿Ustedes en la tierra de los niños no tienen la cabeza? ¿Ustedes en los niños no tienen, ¿Ustedes en los niños no tienen el camino? ¿Es una manera, cómo se dice, ¿sólo de su sociedad clásica? ¿De qué se pendejan los ojos? ¿Ustedes en los niños no tienen, ¿no? ¿Ustedes en los niños no tienen la capacidad? ¿Ustedes en los niños no tienen la capacidad? y usted, o sea, lo que le conoces es, y yo le he dicho, usted, que a ningún modo se habla de ser más fuerte, porque usted le conoces el total de la propia parte, porque usted es buena palabra de Dios y la primera, pues le cuenta que la palabra de Dios es el de una de las veces, porque con los sucesos tienenμαconse, pero cuando te refueres, quieres ver, que lóg ratesen 광omas, recuerdan lo que no había llamado la clase, porque eso es lo que quieran desde la clase, pero cuando a través de 철ac näos estas técnicas de основación del UF y a donde se dera vez que lo sanderas, y dase gu modestos todos los hay fundamentales del so gaat y de ahora que el Departamento de Latinoamérica y todos los esposos a favor del pie y en el caso como en el momento exagerado sabe que ésta me refiero porque esa persona me refiero a la casa de esta semana y es cierto y que el Dios que me refiero a la gente y el caso de la gente y la situación y yo yo me refiero dijo, no me lo he estudiado, que lo he expresado, y aquí hubiera sido una cosa que no hubiera para seguir. Y se le procedió, por la próxima parte de la Línea, que protestó en la separación, se le creó, se le creó, se le creó, se le creó, y se le dio la palabra, que yo le dije. Y que la última vez a recordar, me equivocó, en este país, le voy a gustar y tolir toda la basura, Me gustaría que no te lo hagan en la gente, no te lo hagan. Y no te lo hagan, y ya no te lo hagan. Yo no te lo puedo pensar bien. Ninguna persona que tenga tres o dos, que tenga un títico tan personal o tan desnivel. Si quieren traer algo que sea tres o tres, por lo tanto de que se tiene que decir que se quita de los eventos. Me juro que tengas que ir a estar en este momento, la presidencia de que no se quita los eventos. Por lo tanto de los cristianos, no lo puedes entender, sino lo que es que te entiende la pasadera. Una persona que tengas que ir a estar en este momento, hazle irse como María Aguinales, o jamás se lo pueden irse, también lo vayas. Cuando una persona no hace, se le cayó, no sé si es hace rato, ni a ver si no tiene la época más. Hazle de toda la estalla, ese es alguien a los que le gustó, o a los que no hay, y esos adictos con que ya... ¿Por qué? El chico, el chico, el chico y el chico. Y ese es el chico. Pero si no lo dices, se le dan ni a la chico, de la chico. Y que es que es un chico. El chico, el chico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú no me estoy diciendo que en mi casa no me intento alimentar el agua en la zona? ¿Uy yo qué es? ¿Qué es el pastor? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el pastor que dice que te crees o chiquito tuve tu amor via león? Porque esa es la historia, era un salto del cliente. ¿Y hay que tener atención de hacer? Claro, ¿y? Porque no sé, es lo que es. Pero hay que decir, es que no, no lo tengo a tener asunto de la ayuda de la gente. para cuidar este pibro de su presa, pero es que también se llevan a tener un puerto. Además es que la gente se emociona porque se van a casar, y se dice que los hijos no se han olvidado todavía, no se acuerdan lo que le dice el pastor aquí, por lo que usted lo maneja fue, eso sería bien lo que está ocurriendo, en el quinto es el par de los niños, lo que está ocurriendo todo lo que había, pero no era igual que hay que hacer el auto para mí, que era uno. ¡A ver, no sé si es lo que yo no me lo haría! ¡No estoy bien, no me lo haría, no te decía lo que había hecho. A ver, estamos a ver si aquí, yo no sé si no tiene alguna parte de color, o por usted, si es un diferente de color. Quiero que hoy en la área de honor, una escala, quiero que no haya nada, hacer el par de honor. No, por qué no las vi con un resultado simple para que se les haga más, no lo que apague de soltar en la sala. No, por favor. Quiero que ayudarle, por favor, a ser que a la vez me desestimé, porque tengo que estar en las coches y yo te voy a lanzar coquitas. Y es que luego, que tenemos que ir creciendo la misma en la forma de la familia, y no quiero que esté contigo, no hayas observa, no hayas observa, pero no te he pasado porque no te he pasado, porque no te he pasado. ¡Akk! ¡Akk! ¡Akkk! ¡Akk! 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 Ya los mis niños se quieren y los habían dicho no haya vida ya ni esperar a nadie a la mano del cuento chino. Y que nuevamente yo que no sabía todo el cuento. Y bueno es que cuando vino se padea al padeo se les da un puerto matrimonio un musical ahí que no había viejo sus huesos y sus huesos. Esa mujer puede ser muy bonita, pero es una mujer que cae ni gruesa. Y se llama, empezando a tener algo que se me va a gustar, me sabe lo hice muy bien de los españoles. Si me pide a dejar de pasar en casa, y yo llevo a todas las veces a los noventarios. Hay una historia de amor, en la que estoy aquí hay una expresión muy especial. Se pide por allá, por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, ¿no? No, 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 no! No, 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 no! Esto es el bico, me está llegando a la vez. Es decir, todo el tuazo, ¡uja, enorme! Es decir, no puedo irnos a nadie, ya no puedo pasar, ya no puedo pasar, ya no puedo pasar, ya no puedo pasar, ya no puedo pasar. Todo, ¿sí? Cuéntame. ¿Cuándo, qué tío? Un proyecto en tu nombre. ¡ Palabros está aquí, Pero ya tengo nuestra presentación. un consejo a fulano y a fulano que es frutimensivo, que les hayan detallado que es el barrio y los agarreros a un postillo en un busco y el mojoto para el que nunca pagaba un barrio cualquier agua y se le traba el barrio cualquier agua y me parece el barrio a un cintés a la generación moderna cintestas camineras la cavidad, que me parece el barrio podréis irte a tu casa si te pasa, que no me parece el barrio es la mano, la ventaja empieza es la mejor que me pare de cualquier goygote que me pare de gustar las fotos amables en la historia de mi papá, si te haces es fácil pero me parece en la situación que me dicen eso al que me gusta más que le hecha más yo tengo que creer eso No hay nada que quitar. ¿Cosa tan simple como ésta acá? ¿Eh? ¿A ver qué está en los que se desarrollaron con el mayor? ¿La derecha no tepó algo? No, 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 no! Uy, en este aspecto hay que tener un papel de lo que es necesario. Pero le digo para que no hay un marido de usted. No, no pasa nada que nada. ¡Así que venga la segunda manera! De la resta, oye venga hasta que venga la comida con el corazón de esto. Y yo acuedo hacerle un poco de lo que me hace el tema de lo que está diciendo. Del cargo de lo que voy a hacer. Vamos a ver, como están las buenas noches a nosotros, ahí está por aquí. Ok, voy a saber que las cartas están como una de las 6. Bueno, tengo que decir que las cartas están como si no hay que ser, aunque es una mecanosa la de las cartas de la mixtapas de la noche. Y las cartas están ahí ya con 20 minutos. y así que entiendan que tú eres. Yo la rueda por aquí. ¿Qué más? Yo la que llegaba por una ciudad humana, pero la verdad ya terminó. Esa que el tipo que pienso que lo piquen, me voy a darles. Esa que no hay problema, yo pensaba que no te acuerdan. Esa que por qué le gusta a tu marito es mi vida, miro. No sé qué suporta de la riqueza de otro. No tiene que ir a todos los países, que se queda dentro de esa pulida, para que entiendan, y no haré mi generón, que tú la generón, que pues aquí era otra cosa. No sé si quiere que no me gusta con el otro, me gusta, por ahí, que la traje es que es la flaca. Me gusta ahí que está la torta de la cámaras, de una con el otro, de otra con la de otras. ¿No? Una capta de la gente tan su testa o tierta. Chimí que no se le hace ya dentro. Y la gente debe estar aquí y los dos damos, y lo hago con el ejemplo de todos, y lo hago con el mismo que aquí en elстangos de Dios, que es un cambio de ayuda que refiero a gente lo hacía, esto está, que es verdad, es verdad, que es verdad, que es un cambio de sanción. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, tu me nadamos. No, 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 no. Me existen tanto, por favor. Así, tenés un buen día a todos ustedes. Si no hay here on the other, no te explican que vas a pasar, sabe que si miras una hora, tiene que cumplirla. No te pego entre el de en la otra, pero tú quieres entenderlo. No te explique nada de uno de los que se ven. por lo mejor me quedó sentado antes de la noche en que yo lo tomaba con papá y la cortada y ella quedaba acá con el orden ya fue ahí. Apagando, ¿puedes ver? ¿Qué me dijo? Uno hace tres esfuerzos y a veces uno a la brecha y después de todo esto de lo malo y si no es entre, pues te pasa a las dos de la noche antes como la historia de la mañana de la sala levantada. Pero ellos, en el que me dijo, diganlo, que estoy de acuerdo, que lo que sí que ha sido lo que sí. Más gente, que es lo que es lo que sí, es lo que no es fácil. Me voy a parar un tío donde él te hablo porque es un señor. Y luego, ¿por qué se está del aeropuerto? Y luego, ¿qué se está del aeropuerto? Pedir con las nubes, pediendo, pediendo, todo. Ahora, ¿no es el aeropuerto que no puede decir? Necesita que no da tiempo. Entonces, ahora ver, lo que aparece es que le paga a Hugo López. No, no, no. Tengo una derecha, pero sí que ahora me lo meto al pastor. Yo te escribí al pastor, yo tengo una rodilla, y él en los tiempos de paso. Si es que te va a entrar, ¿qué es? Es de barro. Yo no te... No sé. No entendés. Y le digo al pastor, le vas a dar un consejito de las tres horas, ya pues me está descansado, y es que te di un cuento. El coquín dijo que el pastor ya llega todo, te paga, es un miedo, horror. Me voy a salir de un cuento, pero ahí no tiene cuento. Si yo en un cuento y otro, ¿cómo es que sería? No lo decían. Terminó eso. Ven, me lo predico en otro cuento. El huevo se termina, y si yo no sé, ¿qué es que está pasando? ¿Qué sabe así? Pues solo en el estado de oro, pues es el color que... Me va a pasar de oro con tu cachorra y yo la veo, ¡Y no me van de honor! ¡Y me han ganado este lado, le digo! Porque si me he calentado la comida, me reen, yo. No, no sé si ni yo a cero. No hay que ver nada. Hasta que ya quiera, que me encontré descansadito. Mientras estén ahogiendo, me lo compré. Por eso es que no me puede ser, que si tienen los tres nombres de casados, ya están estrellas a parar como oficialmente como finalidad ya están los separados, por favor. Que no me hubo enviado tanto, cuando lo tengo que ir dando el vacío. Eso tiene que ser una cosa, y que al que lo que yo sigo comiendo me llevo contando, me llevo un cuerpo, un infarto. Yo les diré que era la cultura de mis tres nombres de estas materias, de ser tan difíciles. Yo les voy a contar una verdad que no necesariamente, por eso es que yo sé que tengo un tío que ha pensado que no es una verdad, nunca ella me da a mi pastor. Ve a mi papá, ve a mi mamá, ve a mí prentí que lo veía que es un tío que es la país donde yo no tengo problema, yo no puedo encontrar nada de problemas. Desde hace entre 6 días que tú debí a vivir, tú puedes pregazar lo que es tu había, que todo lo que había, que todo lo que había, eres yo no le dije no, no me tenía una vida, si no le está funcionando esto para no haber Jason, no hay problema. ¿Qué es lo que va a aceptar? No tenía lo que es tan probable de atrás, que es de luz de la llave, ¿no? Si no, que al final, yo estoy en que estoy en que soy un monstruo, pero el mío, entonces me salió en que estoy en la espera, ¿no? ¿Vamos a sellar? Yo soy un poco en el sectoral de Pertín, y yo quiero todo, y yo quiero ser un país bien. Yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, tú eres tú, yo hago español, ven, tú, 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 tú. Me gustó. Pues ahora, desde el programa quiero, empezando a morir, yo. ¿Por qué la quiero? La torre. Si no te hablas, ¿qué es el de la torre? ¿Cuántos horas? Porque si se ha hecho la torre, si te cruzco la pico, hay un diario, yo quiero ir, mi compasión. Yo creo que lo hicieron, que me pasaron un stack, pero, como dijeron, mi hijo, el sector de la Patra. ¿Por qué? Por favor, me dice mi, yo quiero hacerme... a los de la vida. Pero, no, es que haya un uso que padre me enseñaron, que limpiaron todos. Era a casa de este señor que nos pasaron a la misión para la vida. Bueno, no. Pero, no puede vivir así. ¡Y! ¡Sus saquí a la que su esposa esté en ir a ir y se muere que esté en la polífera! ¡La polífera, pues! ¡Ah, bueno! ¡No, no, 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 no. ¡Mirine! ¡A que su esposa tiene el polo! ¡La pola! ¡No, no, no, no! Si no, 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 no... ¿Quieres tener gente que vivimos a las que ya son los estructuras? ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, y yo ocupo en la casa de la papá. En cuanto a que se cae ahí en la mano, para decir algo, consciente, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Quieres una señalación que es el mismo? ¿Puedes resucitar el sentido? ¿Qué funciona? Tengo poco tiempo. ¡Ahí gozan por las derechas, bueno! ¡No hay, no hay que estar haciendo? Me dije viajita ahí. ¿Quieres lasかな clпрícices no escuro. No lo 120 milagros pero no pasaron luego. Pero sí, por favor, no la imagine la preci vary aquí. ¿Qué es eso? Sí, por favor. 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Yo estaba contigo en todo. Yo me refiero diciendo que hubo un momento de problemas en esa casa y que toda pasa el problema. No me vas a decir a mí que usted cree que yo nunca he tenido problemas, me renuncié a así, así es a pastor y yo también tenía problemas, pero también yo tenía que tener un problema, tenía que tener un problema, tenía que tener un problema. Es lo que todo pasa que ya estaba bien como yo estaba con mi educación, casi no es así, pero no esas son ustedes que podemos hacer en ellos y que habrá sido algo más, pero o sea, o el relato es así, porque está todo el mundo, usted está todo en ese vida, está todo en eso, y yo voy a llevar, usted está todo en ese momento, usted está todo en ese momento, yo voy a llevar la decisión de que haya a buscar la inversión, yo voy a llevar, ¿Qué? ¿Cómo? No, de verdad. ¿Cómo? No, de estas no violaciones. No, de estas no violaciones. No es un problema. ¿Por qué? No. No, de estas no violaciones, los recorten 아 para que se llaman. Y, ¿qué? ¿Qué te pasa? A ver, bueno si ya está comentando en lo que era de hacer. Por ejemplo, ayer año, les hablaba de psiquetes. Siempre viene por la tarde, viene por la noche. Dicen que psiquetes con camino. Para llegar a tu trabajo. Esa viene a tener en la tarde, venía a tener en la tarde, con la tarde, con la tarde, con la tarde, con el tiempo pensando en llamar a mi esposa para tomar tanto como lo que quiere ir. Si se leía, siento comercial. que es un ratito la semana que puedo, que es que era un día, un ratito, que es la promesa que es para que no pude, que es la que casi se ha llegado aquí, que aunque nunca ha llegado a mi dicho, es el juego, que es el juego y que lo ponemos en el camino a jugar, porque yo no tengo mucho que recuerdo, mi esposa sabe que es una de las que llegaron, y yo tenía una pregunta que es que, aunque yo quería llevar con un gran que yo no puedo, se me cayó en la calle, pero, bueno, no puedo tener esa ayuda, en serio, yo tenía que tener poder tener la de aterriz, o sea, yo era el tonto, o no, no sabía que en serio, me decía que, bueno, esa semana, no se hace a mi pueblo, que lo veía, que es algo que aquí está la mujer, la madre de la tazas, me tiene que lo que yo. Ya la gente es Spezia está cuando no se está diciendo lo que está pasando Que se ha hecho mi parte de abajo justo, o lo que deja de hacer en un lado ¿Por qué están haciendo esto? ¿En el momento de no hacer nada? No, si Dios no es si Dios no, es muy interesante No, es que me gustó que yo no. ¿Lo juro? Si, bueno. ¿No me gusta hacer lo que voy a hacer? sepa que no tengo una de cash o de algo no les gusta. ¡Ah! No, ¡no, no! Tengo que hacer casa con una charla, ¡no! ¡Ah! No tiene decepción que no le gusta, porque solo tiene que ser unvärto, la verdad es esto. Yo le gustó, yo le gustó. No le gustaron, no le gustaron. ¿Qué no le gustaron, a mí nada? ¿Qué dice? No me gustaron, no me gustaron, no me gustaron, no me gustaron. No te gustaron, no... Te he gustado, no te lo estoy haciendo así. Es fácil, hermano, es fácil, no es tan complicado porque la gente se va a tentar uno, porque cuando hubiera contado los problemas a uno, si uno no tuviera la experiencia, si se que no lo hubiera hecho más, pero si no hubiera aprendido por la palabra de Dios y por la inteligencia musical, uno lo asusta, porque si usted no había un pastor que le había atacado, ¿verdad? La historia que usted no tiene que ir a pasar en la tierra, que el tiempo, pues por estar en la experiencia, la gente no va a asustar. No es tan bueno… ¡Me está haciendo mucho tiempo, yo sé lo que voy a hacer! Y ahora estoy para ti, hemos empezado con dicha gente con otros! Ya no me caí, ya no! ¡Para eso, no creo, no! ¡No, no, no! No, 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 ¡ya no! ¡Yo! ¡Yo y voy a dar! ¡Para eso ya está con eso, tú! ¡Apátame un pastor! ¡Cuál! Bueno, suponía que yo soy un rato, tenía un rato, se individually en una rato, se pasa 고 su avondición, de una rato, se me da un rato, se me da un rato, se me da un rato, No hay otra gente, no hay otra vez que la... ¡Ahhh! ¡Apuntan a ver el que?! ¡Apuntan a ver el que?! ¡Mas tú no hay otra vez que hay años! No hay otra vez que hayas, no hay otra vez que hayas. Pero hay otras cosas que hayas que hacer. Aprender a ser colectivo, a cambiar todos los parados, ¿Una que hayas hecho tres? ¡Ah, la verdad es que hayas hecho! ¡Ah, la verdad es que hayas hecho que hayas hecho en ti! ...no lo voy a decir... ...no está por qué el tipo de leche es feliz... ...porque se le casa para ser feliz... ...y tiene que se casa para ser feliz la casa... ...no lo voy a decir... ...tiene que se casa... ...para ser feliz para el presidente. Está en fin de temperatura... ...el que se casa para... ...no es... ...el saboto... ¿Está en la imagen? Por qué no hay una imagen sobre el espía? No, no. Tengo que llamar a la persona feliz. Pero, pero, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? Te amo. Te amo, a salvo de los ejes. Si no me gusta que me diga en la parte. Pero ya no se sucede, yo no me diga. Yo quiero que no se pierde con el tiempo. Y así de aquí... Yo pienso que la playtara en la biblia su frase que se te existe en la santa de la hora de verle día. Ya estoy jugando bien, pero ¿qué va a ser la persona? Cuando usted es en casa, si no existe estar en poderos caracterizados en común. Porque el día que usted diría que se encuentre en el país, no se encuentre en el país. O el día que usted diría que se encuentre en esta parte, no se encuentre en esa parte. Este es el distributo y el día de hoy, se encuentra en la reforma de la brakes. Otto Leasley 13vardia, estaba en contacto con los archos de la người de Simonae que se hillarguen, que la canvia la van a Spanish. No, no no puedo dormir con Sixtus macho. Adiós este me sabía que en el país al medio ambiente, me daría cuenta de que me lo nerviosa no había whatsoever, no había toggט MS saiba. Pero ya que nos tocó, si ya nos dejó, ¿cuántas tú tienes lo que quiero decir? Fue su pregunta sería ser feliz o tú. Tenía resultados de la cuesta también no ser feliz. Pero para los que sabrás el que yo no sé para que tener feliz es una persona. Pero el egoísta piensa en sí mismo. Y el que piensa en sí mismo siempre me gusta en esa área antes. No sé si. Me sacó a lo mejor el gobierno. Me ac Stalin voló al patients. porque a mí ya me interesa en mi caso, no entiendo que hay mucho en mi sentido, que ya está, tu encuentras en mi sentido, y otro, en mi sentido, no, 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 no. Sí, yo hago como diciendo, ¿qué es el que hay en el lugar de todas las vías? ¿ breeding y todo bien, cóello de que hay en con respecto a esa raza? no se queda la fe, siempre que se quise. ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! No, 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 no. ¡Muy bien, eso sí es un saludo que sé la única que te pasaba y que le sacara el sacarlo el sector y que le sacara el sector. Que se te mirara y ahí, jdjátela, ¡pamos! ¡Pamos! ¡Pamete, yo sí! Llenan la única de la cuenta. Eso es un número, porque es una manera deемуj umbrellas, porque este es un número, como me lo cuide con el cimiento, y yo me lo adoro, que lo cuide con el tiempo. Y yo no tengo mis cosas que como me lo hacen, que es todo lo que me lo explico, que es todo el mundo. Y cuando la gente se asusta, que cuando le entiendan la mala, que es todo el mundo, A ver, ahora que hay algo que es nuestra idea que existe en la cárcel. En la cárcel, en la cárcel, hay un espectáculo etiquetado. A ver, que hay algún espectáculo que tiene que hacerla. Hay algún espectáculo que tiene que volver a llegar a la pluma. Todo el espectáculo hay que volver a la pluma. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué dice la cárcel del nivel? ¿Qué dice la cárcel del árabia? pero no quiero ir a la plaza. ¿Y qué es lo que está pasando? Puedo estar con una pelea, que es lo que buscamos a la piel que ya está pues aquí. ¿Vale? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Bueno, si no tengo una buena parte de los que no están bien, que por todos los que no es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que se trae a esa historia, y los recabelleros ya no tiene, porque se le vino y a mi caso hace un tiempo, cuando luego hay que favorejarse con unos planes especiales y de este muro propensiva y surta. Que es el cliente que hay en la página web no hay un adicto que es que practicen ese nieto de todo. Sí, cada uno fica en la sangre y dice que hay que empezar la actividad o con este truco dejando para ayudar. Pues vean que las tres sentidas que le dicen que el año ni lo harán son puras mentiras no ha habido odios que dicen que hay ninguna gracia o técnico porque Dios no se va a ayudar a ustedes. Y luego sin llamar, por eso le dicen que es de que es difícil en el mundo con este truco. O bien, o es que acaso no le lleva a esa tierra así que Dios va. ¿A qué es eso? Yo le digo porque no me atacan El que dejó de tener amigas en el asunto es que hayan un beso o la energía de Dios para que salga de traerlo en ti. Y luego le dicen por lo que ustedes están en ese muro expuesto a ver si es un propio origen y a probar su propio obscene. Por lo tanto, hay que ver la vuelta que me ha quedado en la patria, pero la entrevista de gobierno. Y sigue que es un cantario, la vioto y el ejercicio de la pueblo. Hasta que quizá los que están haciendo, y no llevan casi ni a tu lado, ni a tu vez que, los que están a ver el resto, por cierto, que no se ofrecen a tu país, se arriesgaron un vestido y dijeron que hay tres reyes de guías y cuando hay reyes de guía o hay otro, le hago las palabras de esta, mientras que son vestidos, me han mandado hasta luego de carácter, se aporta el aspecto, usa la práctica ya, le sigo ahí lo desprezco un vacío, con el Dios y los círonia patrón, ay qué lindo maravilloso, es despierto que no tiene caseros y tendrán que tenerlo desplazado madre, la otra forma es la boca por aquí, la otra forma es la que te dé la recalcación tú eres, eres sobre todo lo que hay en la tierra, mira que estoy aquí, se le doy la próxima y así que para que sea un problema de país. Y así, pasa a veces, una portera de cada uno de los traídos que hay que encontrar, que le hable en el pecado. Y eso te lo hacía, y dice que desde la cintilla sensación, o que la vida de la manera de que es un tipo de tiro, y que está en otro momento, que es la que no hay una función que puede ser. ¡Bien! 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 Y ahora, yo me he estado detrás tanto, uno a uno que sale en otro de mis años, y tiene una buena razón, dice, hoy en día de pronto, y la pista para dar un montón de cosas, horas de mar, sin la noticia. ¿Tienes esto? ¿Qué haces? 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 Oye, es que saque todo el asunto para que existiera esto. ¿No se moría? Sí, ¿no? Y es la idea entre todos los angúes que dentro de las técnicas del.» o no me ayudó a vacío de la familia. Y ya no me lo decía, no me lo decía, yo por eso yo quería o por eso yo quería. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Apagé a estar con con este trabajo. No te he dicho de vuelta. Y entre todas las cosas, pero yo me tengo todo. Y me he dicho de discusa, no te he dicho de aquí, que no sé por qué y de lo entro. pues se hace ya que lo tiene que se trata de todas las cosas que yo no hice y no me hice esta cosa que tenemos aquí y aquí que yo potré mirar yo en tu país, esto es para no empujar aquí. lo saco es donde yo voy a decir, pi, pi, pi que ir a ahorro por el activo por el que me di었다. Eso es lo que le compró, que le decime a las cosas, que ayeres, 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 ayeres de alguna forma, no entiendo que es el proyecto encendido, sino que no entiendo como una persona, pero no entiendo que es el proyecto. Y bueno, ahora creemos que el proyecto de eso es una idea. Pero no entiendo lo que hayятно que hay que ser una pregunta en los libros. Pero creo que creo que entre sí. Y yo creo que un proyecto que es que ¡ahuí, a mi mano, duro, y te traigo que el trabajo con tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué no veo con tu parte en tu parte es? Voy a recibir que decir esa misma noticia, oiga eso, esa misma noticia salió el ángel del pecado. Bueno, por el medio del campo también podemos así dirigir, y si no es para lo que sea, no faltó sino a 135 mil, dice cuando se levantaron por la mañana y aquí que todo era, huertos que mueren tus controlados, pero no sé, tengo un presupuesto que ahorita puedo, y todo es lo que pasa en lo que es, pero no sé, yo te puedo pedir que ya no es muy feliz, yo salgo, ya, pues, no te espero ganar, pues yo no puedo seguirnos acá, yo no sé, no puedo hacer muchas cosas por ellos, yo me confía que puedo decir a pie de la venta, el Dios al que les entiende un mejor pecado. Eso no es un discurso, es un discurso de violencia, es un discurso de violencia, es un discurso que se puede decir, y usted quiere decir el Dios al que les entiende, es real, y no en un futuro, ¿quién será que el Señor tiene que poder para poder generar con los padres, y un creyente un grado, una llamada que cuela con el poder de Dios? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no En el sentido final hace el tiempo que las personas enviaron a hacer este trabajo. Creo que son un viaje tan becasado, y movilizó 1 parte de los intereses. Y que así es importante. ¿Cómo se puede hacerle un buen tiempo de luchar aquí? ¿Qué ledamas de mi casa? ¿Y si no quiere, ¿qué ledamas de nosotros? ¿Qué ledamas de mi país? ¿Qué ledamas de mi país, que no hay más de lo que hablas? ¿Qué ledamas de mi país? ¿Qué ledamas de mi país? Voy a decir que no entiendo lo que sea, me dijo. Te lo voy a mirar dicho. Voy a decirle que ya me voy a ver, me voy a estar aquí. Y ya llegué al país. Me voy a mirar dicho. Me voy a mirar. Quiero decir. Ni nada mucho. Para que pueda tomar lo que te vas a hacer. Quiero que. Que si yo acabo, ¿qué te vas a hacer? Para que me guste. Yo no sabía que sería mal justo. No sabía que sería mal justo. Quiero que esté mal. Quiero que esté mal gritando todo. ¿Cuál cosa que voy a mirar a contar algo especial? También debe contar que no termino el grito, pero ya no me imagino. No es el malo, ¿eh? No hay que hacerlo para él. No hay que hacerlo para él. No hay que hacerlo para él. Y no hay que volver a manejarlo, lo sé qué he puesto. Mengancha el pastor. Es el pastor. El pastor. Eso es hoy. Como el fin. El przyEncer小心 abadł buyer. Se empezó a ir a jugar con su sueño, hace otro día al postrecer de un tólogo de travesas. Aparro, hasta el niño, arruinó. No llenó y todo. Se me llevaron para el hospital. El presidente no estaba alternado. Así es así, con un tólogo de travesas, con un tránsito extra. Este fue el terrorismo. Y esa fue el terrorismo. Y esa fue el terrorismo. No fue el terrorismo. No fue el terrorismo. ¿Quién? ¿Quién está? No sé qué es lo que estaba diciendo. Fue una estrella loca, ¿no? Entonces, una estrella loca, ¿no? La estrella loca, una estrella. ¿Y no quiero volver una vez? ¿Por qué tenemos? De un día para otro, amigo. De un día para otro. ¿Qué es el señor? ¡Oy! ¡Pam! Y el gato está en el que van a pasar. ¿Oye? ¿Por qué? ¿Por qué hay una cosa? ¿Por qué? 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 Así que tienes queIR el principio. Ya, 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 ya. En la parte superior que tenemos este pjeje. Es bueno! No sé si yo esto no me gusta... Estad en esteํadio. Si sacamos la serio. Así que de nuevo están cambiando. ¡Si usted está enhorita, jefe, de terrorista! ¡H Tsuma Easy centre terrorista! ¡Dilo con lo que quiera! ¡Yo tengo un Dio real! Y si ella dice de poorly un gato, ¡ spoken toky aty sorte de otocen! Está bajando al mundo. No. No lo sé. No, no. No es la experiencia de los ej86. A mí me fallo esa palabra de un lado. ¿Qué viene de un beso? ¿Cuántas veces el rato tiene que cantar? ¿Ve a tener usted contiene? Se le va a lo que las cosas. ¿Será sin ser adquirido? ¿Será sin ser adquirido? ¿No se le pasa la? no te lo negocian, no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé.